Volver a tu lado Ni loca Ni loca Ni loca Ni loca Que vuelva otra vez a tus brazos Que vuelva tu vida a tu lado Ni loca Ni loca Que vuelva a caer en tus manos Sufriendo desprecios y engaños Ni loca Ni loca Que vuelva a creer juramentos Que no sean sinceros ni ciertos Ni loca Ni loca Que vuelva otra vez a las penas Porque tu lo mandas y ordenas Ni loca Ni loca Si tengo objeto siempre para ti Soy un adorno para presumir Soy una más que recibió lo peor Sin merecerlo Ahora juegas lo que yo cumplí De las reglas para estar sin mí Porque volver de nuevo junto a ti Ni loca Ni que estuviera loca Que vuelva otra vez a tus brazos Que vuelva tu vida a tu lado Ni loca Ni loca Ni loca Que vuelva a caer en tus manos Sufriendo desprecios y engaños Ni loca Ni loca Ni loca Ni loca Que vuelva a creer en juramentos Que no sean sinceros ni ciertos Ni loca Ni loca Que vuelva otra vez a las penas Porque tu lo mandas y ordenas Ni loca Si tengo objeto siempre para ti Soy un adorno para presumir Soy una más que recibió lo peor Sin merecerlo Ahora juegas lo que yo cumplí De las reglas para estar sin mí Porque volver de nuevo junto a ti Ni loca Ni que estuviera loca Ni loca Ni loca Ni loca Ni que estuviera loca 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 Ni que estuviera loca Espérame tus sueños porque la vida real Ni loca Ni loca Ni loca Ni que estuviera loca Eres tan poca cosa y a mi tu no me vuelves loca Ni que estuviera loca Quema Ni que estuviera loca Junto a ti Ni loca Ni loca Ni loca Ni que estuviera loca Échate pa' allá Ni que estuviera loca Loca pa' allá Si tengo objeto siempre para ti Soy un adorno para presumir Soy una más que recibió lo peor Sin merecerlo Ahora pagas lo que yo sufrí De las reglas para estar sin mí Porque volver de nuevo junto a ti Ni loca Ni que estuviera loca 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 Loca